La caja de este producto es que se puede almacenar por mucho tiempo, aproximadamente 5 años, sin perder sus propiedades nutritivas. Sus beneficios son alto valor nutritivo a bajo costo y una rápida preparación. Este producto resuelve la problemática de mortaldad de ganado en tiempo de secas, ofertando el ensilado por kilogramo a un precio accesible de 3 pesos. El mercado potencial serán las asociaciones ganaderas de la región. El costo de producción será de 50 centavos por kilogramo y se ofertará a 3 pesos. Al no haber empresas que oferten hasta el momento este producto, nosotros seríamos los líderes en el mercado regional. Actualmente nuestro producto es un prototipo que necesita de promoción y difusión y el riesgo que enfrentamos es el de tener un soporte monetario para iniciar nuestro proyecto. Los canales de distribución de nuestro producto serán las asociaciones ganaderas donde se ofensarán el convenio de compra-venta, teniendo un catálogo de clientes y pedidos. Empezaríamos con la propuesta con un mercado local, posteriormente abarcaremos un mercado regional, donde se logrará ser líder de la región para empezar a entrar en un mercado más amplio a futuro. Nuestro ingreso neto será de 2.500 por tonelada, donde se esperará una producción mínima de 60 hectáreas por tonelada, dando una ganancia de 150 mil, logrando establecer el primer año 3 hectáreas e ir incrementando de acuerdo a las ganancias, 2 hectáreas cada año en los próximos 5 años. Necesitamos un monte inicial de 15 mil pesos para compra de insumos, 5 mil pesos para el pago de personal de campo. Se puede integrar a nuestro proyecto un máximo de 3 socios inversionistas. El riesgo que encontramos es el almacenamiento, tener una bodega amplia para almacenar nuestro producto. Aquí nos asociaremos con nuestra institución para que nos pueda facilitar un lugar amplio y apropiado donde se guarde nuestro ensilado.